Buenas noches, Soria. Qué alegría de venir. Vamos a hacer una canción de amor muy antigua, muy antigua. Pero bueno, hay que quererse igual, ¿no? Sobre todo como están las cosas. Hay que quererse, hay que achucharse. Hay que follarse mucho. Te estoy queriendo tanto que, te estoy acostumbrándome. Te estoy queriendo tanto, tanto que, ya no podría quererte más. Los días y las noches son, para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que, te estoy acostumbrando mal. Y es que el amor no puede estar, por siempre a nuestro lado. Y es que el amor puede cambiar, su rumbo daño a año. Y es que el amor viene y se va, como la columtrina. Hay que darle de beber y amar, en cada esquina, en cada esquina. Te estoy queriendo tanto, que te estoy acostumbrando mal. Te estoy queriendo tanto, que, ya no podría quererte más. Que pasará ese día que, que, ya no sienta lo que siento hoy. ¿Qué pasará ese día que no te dé lo que hoy te doy? Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año Y es que el amor viene y se va como la colontrina Hay que darle de beber y amar en cada esquina Y es que el amor viene y se va como la colontrina No hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay, no hay No, 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 no ¡Gracias!